¿Qué está pasando, Fer? ¿Qué pasó con las luces? Estamos pasando en el estudio. Tenemos una invasión, me parece. ¿Qué es lo que viene? Tremendo. Es el exotraje de Exian con Nicolás Cachavillani. Es impresionante. Mirá lo que es esto. Vamos a girar, vamos a girar de a poco. Mirá, le damos espacio. Muéstralo, por favor, al caballero lo que está haciendo con ese. Es increíble esto, la verdad, Nicolás. Bueno, empezá a contarnos un poquito de esto que estamos viendo acá. Bueno, este es el exotraje de Exian X. Este traje es uno de los trajes que hicimos para la serie. En la historia está hecho para transportar cosas, es pacífico, pero se va a ver envuelto en un momento tenso y va a tener que luchar. Da esa impresión. Entonces le hicimos columna para que pueda pelear. Veamos los movimientos de paso. Algunos movimientos. Los movimientos y los ruidos, atención. Porque tiene ahí como un efecto. Sí, sí, tenemos movimientos en las manos. Mirá eso, a ver si podés moverlo nuevamente y mostrame esa mano. Me da un poquito de cosita a mí, eso es como... Tiene fuerza. Si pongo la mano, me la... ¿Querés probar? Sí. Así es. Mucho gusto. Y después, bueno, tiene movimientos giratorios para poder pelear, ¿no? Podés golpear, ¿no? A los costados. Y podés caminar, bueno, para llegar hasta el lugar de la posición. Me encanta el movimiento cuando caminas, se imponen, ¿viste? Se escucha el ruido que viene. ¿Quién diseñó esta preciosura? Bueno, yo soy el diseñador de los sexotrajes, de la parte de robótica, ¿no? Que hay más que todo animatrónica en la serie. Y después nos llevó, bueno, un largo tiempo hacerlo. Fueron seis meses haciendo todo lo que fue la parte de utilería para la serie. Tenemos también otros elementos que son más simples. Tenemos la llave, tenemos cosas más simples. Y este es uno de los que tenía una complejidad mayor ya mecánica, ¿no? ¿Vos lo manejás desde allí? Sí, tenés los joysticks, ¿no? Después se comandan varias luces que son, que en este momento no están activadas, pero se comandan por una app, que lo hizo otro ingeniero también, para todo lo que son ahí, la parte de iluminación depende de la parte del set que estamos grabando. ¿Es tecnología argentina? ¿Tecnología que tuviste que traer de afuera? Contanos un poquito. Bueno, todo se hizo acá en Argentina, ¿no? ¿Todo se hizo acá? Todo se hizo acá en Argentina, sí. Por ahí hay elementos, dispositivos que, bueno, que tuvimos que traer de afuera, ¿no? Como son los servos y este tipo de cosas. Pero todo el diseño, todo el trabajo se hizo acá en Argentina. Cada pieza, ¿no? Cada pieza porque tiene una forma muy particular allí, ¿no? Cada pieza sí está hecha, es original, o sea, no hay nada... No existía. No, no, si volvamos hacia atrás es aluminio y plástico y, bueno, partes de hierro y cosas así, ¿no? Y, Nicolás, pienso, algunas inspiraciones, decime, a ver, vos por dónde fuiste. Pienso en Robotech, pienso en Transformer, pienso en el Hulkbuster de Los Vengadores. Y, bueno, yo me inspiré mucho, o sea, una experiencia propia, sí, todo lo que es Robotech, ¿no? Transformes al principio y después buscar una línea original, ¿no? Algo que no se hubiera hecho antes, ¿no? Y buscamos la funcionalidad, ¿no? Que pudiera trabajar bien en escena y entonces llega este modelo que, bueno... Se puede trabajar en escena. Esto aparece en la serie, imagino, será como una de las armas principales de tu personaje. Y, o sea, en su momento realmente se sorprende porque encuentra este aparato y lo aprende a usar muy rápido, ¿no? Y se enfrenta a uno de los malos. Una pelea, una de las primeras... Una gran pelea, sí. ¡Uy, qué guay! Una gran pelea. Ya para su temporada, yo te adelanto, estamos trabajando ya en bichos más grandes. ¡Guau! En otras cosas. ¡Más que esto! ¡Más! ¿Cuánto pesa? Porque hay que caminar, ¿no? Sí, no, esto pesa 86 kilos, pero tiene todo un trabajo de, bueno, con inyectores de gas y trabaja un poco de, bueno, de nivelar el peso, ¿no? De equilibrio del peso, donde está proyectado el peso para que sea más liviano. La verdad no pesa nada. Yo no estoy haciendo fuerza en este momento. Y, bueno, se buscó un diseño ergonómico, digamos, que sea fácil de usar, ¿no? Y fácil de... Che, ¿y qué pasaba en la Comic Con? ¿Qué pasaba en los chicos cuando, imagino, si uno te ha emocionado, que es un grandote ya de esto, imagino a los pequeños cuando te ven con esto? No, los nenes estaban como locos. Los adultos también, estaban como locos, ¿no? Los adultos, ¿qué sé yo? De entre 30 y 45, 50 años, todo el mundo, cuando era chico, veía dibujitos animados y era fan. Y ahora los nenes, con esta nueva generación también de Vengadores y DC Comics, bueno, se prendían todos. Así que mucha foto, una receptividad muy calurosa por parte del público, buscando lo que es la ciencia ficción argentina, le gustó muchísimo la propuesta. Y, bueno, la verdad que el evento Comic Con fue fantástico. Tuvimos muy grata la oportunidad de poder visitar. Y ahora, si no, Fara. No, pensaba, ¿hay otro diseño así de traje en Córdoba? Digo Córdoba, por límite. No sé, realmente, o sea, nosotros tuvimos que hacer esto original, de cero, no sabría ser otro referente. Que aparezca, si está, que aparezca. Bueno, claro, invitamos a que se una al equipo. Recordemos que sos ingeniero, además, de todo lo que hay que hacer, ¿no? Sí, claro. Yo soy ingeniero electrónica de la UNC, de la Facultad de Ciencias de Ciencia y Ciencia de Física y Naturales. Yo me especialicé en control digital. Y después todo esto tiene que ver con investigación y desarrollo. O sea, investigamos específicamente para este evento lo que hacía falta y lo fuimos desarrollando. No hay nada escrito, digamos. Hay poco hecho, digamos. Hay cabeza que hay que poner ahí. Claro, sí, mucha investigación y buscar que lo lindo del diseño nos sirva después, ¿no? Para la serie. No vamos a hablar de... Pregúntalo, Miguel. Yo sé que quiere uno. Yo tengo ganas. Si tuviésemos que generar otro traje para Miguel. Llega el día el padre. Claro. Si tengo tiempo para pedirlo ahora. Y quiere comprar uno. Y si no, mi cumpleaños después, allí en la primavera. Bueno, te compramos. ¿Te lo llevamos? ¿Me lo podés llevar? Sí, sí. A vos te hace falta dos. Sí, claro. No hay una nada más. Son dos supereros. Claro. Qué lindo. Pero estamos hablando, digamos, ¿saldrá como un auto? ¿Un auto más o menos esto? Bueno, esto, para poner de otra forma, son 2.500 horas de ingeniero. Más todos los materiales y todo. Sí, tiene un costo significativo, pero es porque es un prototipo. Claro. Si fuera hecho en masa, sería más económico. Claro. Así que ya tenemos el negocio. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. La próxima, uno de ustedes, ¿se va a animar o no? Sí, por supuesto. Sí. Ya está, dijo. Yo estoy ya imaginándome a ver ese traje en este día. Imagino que... Bueno, vamos a esperar en el estudio para que vayan. Y se lo prueben y den una vueltita. Hay que aprender a usarlo también. Bueno, ¿hacemos el curso, Fer? Por supuesto. Y nos sumamos, claro, para la serie. Ah, yo te lo dije ya. Y también lo sumo a Fer. Para la próxima temporada, alguna participación, alguna cosa. Ya está, ya está. Ya está. Hacen el elenco de la temporada 2. Vos también vas a estar muy bien. Sí, siempre sumo. Vamos. ¿Un exotraje para cada uno? Sí. Sí, ya está. Y después de eso no le pido más nada a la vida. No hace falta más nada. Bueno. Y un día hacemos ciudadano con los trajes. ¡Qué lindo! Claro. Bueno. Bueno, gracias a todo el equipo de Exxon, chicos, los que han venido acá. Gracias a todo el equipo técnico de Ciudad U. Gracias, Nicolás, por este regalo que nos han hecho. Gracias por recibirnos acá. Y bueno, sigan apostando a la ciencia ficcional argentina y de Córdoba. Claro que sí. Y a ver la serie. Y a ver la serie en breve. ¿Nos vamos con él? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos con el amigo! Vení, te llevo así. Vení, como nos vamos hoy. Vení, así vivo con mi amigo, aquí. Te lo presento. Mi nombre hizo traje. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!